Con sorpresa ha reaccionado el presidente de la coalición patriótica Juan Carlos Rodríguez al desconocer qué método aplicó el gobierno para recetar alzas en las gasolinas para esta semana. No sabemos las razones reales, el mercado internacional de combustibles se mantiene muy estable, el petróleo ya tomó un precio normal y las condicionantes que definen el precio en Honduras, estamos hablando de la fórmula de combustibles en nuestro país, se mantiene de la misma manera, donde la mayor parte, más de la mitad del precio es de impuestos, los cuales están dolarizados. Por su parte, la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, María Eugenia Cobelo, atribuye estas alzas a las variaciones en el precio del refinado y otras variantes. Y durante la última semana se estuvo viendo un movimiento hacia el alza en el precio de los refinados, especialmente las gasolinas, a raíz de los anuncios de que a partir del 1 de mayo comenzarían varios estados de Estados Unidos a abrir sus economías. Sin embargo, el diésel reportó una rebaja de más de dos lempiras el galón. Esto, de acuerdo a las autoridades de Ecopetrol, se debe a que la demanda ha disminuido por la entrada del verano y ya no está siendo utilizado para el calentamiento de los hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!